Hola amigos, con ustedes otra vez Enrique Villanueva saludándolos. Este es el tercer video ya de la serie que tenemos de Un Curso de Milagros. Y pues vamos a seguir compartiendo lo que es el capítulo 1. Para los amigos que recién se integran, ya saben, en nuestra página, pueden ustedes revisar los videos previos. Solamente entren, hagan sus comentarios ahí, vean los videos completos, pónganle like, corran la voz de lo que estamos haciendo aquí en su página, hipnosisysalud.com Bueno, seguimos entonces en el capítulo 1 y continuando entonces con la temática de Un Curso de Milagros, nos quedamos en lo que es el párrafo 12 de este capítulo 1. El párrafo dice así, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Y dijimos acerca de esto en el video anterior que ocurre que nuestro pensamiento puede estar señalando los valores de lo eterno o puede estarse ligando al tema de la materia. De igual manera, cuando el milagro ocurre, puesto que ocurre en el nivel del pensamiento, lo primero que tiene que cambiar es la manera como observo el mundo. Si soy capaz de modificar los pensamientos que están señalando el mundo, estoy modificando la causa del mundo que observo. Si veo entonces una persona herida o enferma, mi pensamiento sostiene la idea de su curación, sostiene la idea de su recuperación pronta. Y puesto que soy capaz de sostener una idea luminosa acerca de esta persona, mi pensamiento, que está comunicado con todas las otras mentes, o está ejerciendo el papel de link, de la conexión entre una mente y otra, lo que va a hacer es detonar este mismo pensamiento en la mente de la persona que lo recibe. La persona va a considerar la posibilidad de su propia curación. Y entonces va a empezar un proceso de sanidad, de curación. Eso es más o menos a lo que se refiere aquí cuando dice los milagros son pensamientos. En realidad no se trata entonces de que de pronto el tumor desapareció, o de pronto esa situación molesta se arregló. Se trata de que si corregimos la mente, estas cosas en el mundo externo van a corregirse también. Porque el mundo exterior es solamente un efecto. La causa del mundo está en lo que piensas. Luego dice, uno de ellos, o sea los pensamientos que representan el nivel inferior, dice uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente, y así liberan el futuro. ¿A qué nos referimos con este párrafo? Los milagros son a la vez comienzos y finales. Lo que quiere decir que son un evento completo en sí mismo. Al inicio de los videos decíamos que los milagros son expresiones de amor, y el amor es ilimitado. Tú no puedes decir que el amor empieza aquí y termina acá. Esa clase de amor no parece amor que venga de lo eterno o de Dios. Entonces, si hablamos de milagros, vamos a decir de que, como si fuesen una especie de círculo, no tienen ni principio ni final. Tú no puedes determinar exactamente dónde empezaron. Simplemente es como si te conectaras tú con la energía del amor que ya estaba ahí para permitirle bajar a este plano y manifestarse. Luego dice, alteran el orden temporal. Y esto lo mencionamos la semana anterior cuando hablábamos de cómo pueden romper el espacio-tiempo, o la percepción de tiempo-espacio como nosotros la tenemos. Dice, pero en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. ¿Cómo es esto de cancelar el pasado en el presente? Sí, por ejemplo, estamos hablando de qué clase de milagro. Esta persona está careciendo de trabajo. Se ha quedado sin trabajo ya por dos años, y no ve oportunidades, y ha aplicado aquí y allá, y no lo consigue. Y de pronto alguien decide orar por esta persona. Vamos a decir que en mi oración, yo sostengo la idea de que esta persona ha aplicado y ha conseguido un trabajo. No solamente un trabajo, sino un trabajo bueno. Un trabajo con una buena remuneración. Un trabajo que lo haga sentir útil. Si yo sostengo esta idea y esta persona sale afuera y consigue el trabajo, lo que estamos haciendo aquí es cancelar el pasado. No importa cuántas razones él tenía en su mente para persistir en la idea de que el trabajo no existía. Por ejemplo, él puede sostener la idea de que el desempleo ha subido un 16%, o estamos pasando por tiempo de crisis, por eso no existe el trabajo. O cualquier otra idea negativa que lo pueda mantener en la condición de carencia. Pero si nosotros tenemos una idea de abundancia, la idea de que el trabajo está ahí esperando para él, de que lo va a conseguir, de que le va a resultar sencillo, estamos modificando la causa entonces. Al modificar la causa, el efecto de inmediato se corrige. El mundo empieza a ponerse en su lugar o retornar al orden, puesto que la causa ya ha retornado al orden también. Entonces, lo que estamos haciendo al llevar todo de retorno al orden es cancelar todo el pasado. Todas las ideas previas acerca de la carencia han sido borradas por esta única idea luminosa que sostiene la posibilidad de que sí existe una oportunidad para él. Por eso dice acá, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. En el futuro esa persona ya tiene una labor, ya tiene un trabajo bien remunerado, ya se siente útil en sociedad otra vez, las cosas están funcionando de nuevo para él. Luego dice, los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva. O más bien, el uso no creativo de la mente. Vamos aclarando este párrafo 14. Dice, los milagros dan fe de la verdad, pero ¿de qué verdad estamos hablando? Estamos hablando aquí de, nuevamente, el origen del curso, la introducción, donde dice, nada real puede ser amenazado. ¿A qué se refiere con lo real? Dijimos en el video anterior, lo real señala aquello que Dios creó. Lo real está poniendo todo su foco de atención en aquello que es generado desde el amor. Por lo tanto, solo lo que viene del amor es verdad. Lo que viene de los pensamientos de miedo, de los pensamientos de culpa, del resentimiento, eso es propio de la fabricación egoica o la mente oscura, la parte oscura en nosotros. Entonces, eso no es la verdad que aquí se está señalando. Los milagros dan fe de la verdad. Lo que quiere decir, dan fe de la voluntad de Dios. No dan fe de la inseguridad, o del miedo, o de los pensamientos de carencia. Dice, son convincentes porque proceden de la convicción. Cuando ocurren entonces, tú no tienes ninguna duda de que hay otra fuerza operando aquí, que no tiene nada que ver con el plano de la materia. Cuando ocurren, tú te llenas de la convicción y la certeza de que las cosas realmente son distintas de lo que tú creías. Les doy un ejemplo. En cierta oportunidad estaba yo saliendo de dejar a mi hijo en la escuela y cuando salía por el driveway, por el camino este que daba la avenida principal, los automóviles estaban atorados. Habían frente a mí como cuatro autos parados porque la avenida estaba imposible de ida y de venida. Habían automóviles por donde se diera. Eran ya creo las 8 o 15 de la mañana. Yo tenía que estar a las 8 y media dictando una charla para un grupo y estaba yo pensando que no voy a llegar. No voy a llegar. Y entonces pensé, ¿y qué pasa si pido que se disipe el tráfico? Ciertamente estoy en todo el derecho de poder hacer ese pedido. Pero entonces me di cuenta de que si yo simplemente pido que el tráfico se disipe, ¿lo estoy haciendo desde una posición de carencia o lo estoy haciendo desde una posición de abundancia? ¿Estoy pidiendo por amor o estoy pidiendo por miedo? Es la pregunta aquí. Pues yo estaba pidiendo por miedo porque tenía miedo de llegar tarde a la charla que tenía que dictar. El miedo es también una forma de pensamiento y también genera realidad a cierto nivel. De hecho, todos los pensamientos generan realidad a cierto nivel. Entonces, si yo pedía solamente desde la posición de miedo que se disipe el tráfico, que desaparezca, muy probablemente esto podía ocurrir. Pero, había consecuencias. Porque es mi miedo lo que genera esa condición. Lo que ocurre de pronto es que hay un accidente en la esquina, se obstaculiza el tráfico de ese lado de modo que todos los carros que estaban aquí al frente pueden pasar y yo ya puedo salir rápidamente. No me importa el accidente de ese lado. Bueno, eso no es un milagro. Eso es algo generado por un pensamiento de miedo y eso está generando karma. Cuando no extiendes un pensamiento de amor, lo que consigues a cambio es causa-efecto, karma. Acción-reacción. Cuando me di cuenta de esto, de que yo estaba pidiendo desde una posición de miedo, si la causa es el miedo, el resultado va a ser más miedo, va a ser más karma. Entonces, decidí mejor no pedir nada. Dije, si voy a pedir desde el miedo, mejor me quedo callado. Sin embargo, en ese momento llegó a mi mente esta idea luminosa, esa vocecita que te habla, que en el curso de milagros señalan que es el Espíritu Santo. Esta voz, esta conciencia superior me dice, ¿y por qué no pides que se disipa el tráfico en armonía con todo lo que es? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? De esa manera todos estaríamos cubiertos, todos estaríamos protegidos. Ya no estaría pidiendo desde el miedo, sino desde la abundancia. Y que esta bendición es para toda la gente que transita por esta avenida. Y así lo hice. Pido que el tráfico se disipe por completo en armonía con todo lo que existe. Esa fue la expresión. Lo dije verbalmente. En ese momento, entra un texto a mi celular, empiezo a leerlo y a contestarlo. No habrán sido ni 20 segundos cuando de pronto siento que el automóvil que estaba detrás golpea la bocina como para apresurarme. Y cuando levanto el rostro, me di la sorpresa de mi vida. No había automóviles frente a mí, ni habían automóviles en la avenida, ni de ida, ni de venida. Esto para mí fue realmente un shock. Fue el momento en el que me di cuenta de que algo había pasado en esos 20 segundos de contestar el texto. Algo de lo que no fui testigo, y sin embargo, al ver el resultado final, quedé completamente pasmado. En ese momento me di cuenta de que hay algo poderosísimo operando, algo que trasciende el tiempo, y que es capaz de interferir en tu mundo cuando tú das pie a que esto sea así. Cuando tú eres capaz de ir más allá del miedo para enfocarte solamente en el resultado final positivo. Entonces, por supuesto que puedes pedir. Y los milagros se te van a conceder. Y tú vas a tener la certeza absoluta, la convicción de que fue un milagro cuando eso ocurre. Pero siempre procura pedir desde la abundancia, jamás desde el miedo. Todo desde tu pensamiento de amor. Siempre es así, ¿ok? Dice, los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción, sin convicción de generan en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Aquí nos está dando la pauta de que podemos usar la mente de manera no creativa. Lo que quiere decir que no estamos creando. Solamente creamos cuando nosotros partimos de un pensamiento de amor. Cuando la causa del mundo es un pensamiento de amor. Cuando es un pensamiento de miedo no estamos creando, estamos fabricando. El ego fabrica. La parte oscura de tu mente fabrica realidad. Sí lo hace. Piensas con miedo y se generan condiciones de miedo. Temes algo y luego terminas sufriéndolo. Eso es fabricar, ¿ok? Crear es ponerte en la posición del creador. Generar desde una posición de luz, desde la posición de confianza absoluta, de que las cosas van a ser de beneficio para todos los involucrados en esto. Luego dice, Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Entonces, todos los días deberían consagrarse a los milagros. ¿Y a qué nos referimos aquí? Que los milagros realmente están ocurriendo todo el tiempo. Pero puesto que nuestra percepción está solamente ligada a los efectos del mundo y no a sus causas, estamos perdiendo de vista lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Lo extraño sería que los milagros no ocurrieran. Pero allí está el tiempo transcurriendo. Y como si nos estuvieran entregando este tiempo en bandeja para que nosotros nos sirviésemos de él, se nos da la oportunidad para aprender mientras atravesamos el tiempo. De hecho, mientras aprendemos, el tiempo se acorta. Si yo soy capaz de manejar una situación armoniosamente, en lugar de pelear con alguien, en buscar la paz, ya no hay necesidad de que yo esté en este altercado con esta persona por horas o quizás por días o quizás por varias vidas. El tiempo de nuestro aprendizaje se ha acortado. El milagro operó allí y ahora lo que pudo haber ocurrido en cuatro o cinco vidas sucesivas se arregló en 20 segundos de darse un gran abrazo y perdonarse mutuamente. Entonces, vamos a dejar este capítulo 1 aquí en la sección 16 que va a ser para la próxima vez. Ya saben, por favor, cuando lleguen a su página hipnosisysalud.com lo que van a hacer es ver el video completo, ver los videos previos si es que no los han visto, correr la voz con toda la gente de lo que estamos haciendo. Pongan sus comentarios abajo del video de verdad a precio cuando ustedes me dan el feedback, la retroalimentación de cómo les está gustando, qué es lo que más quieren entender acerca del curso o qué nuevos tópicos de interés les gustaría que cubriéramos. Así que les ruego que por favor dejen ahí sus notas, le hacen like a nuestra página, le ponen like ahí mismo en esa página y de esa manera vamos a poder estar brindándoles más información muy pronto. Esto es un curso de milagros, esto es la página hipnosisysalud.com encantado de poder servirles y estar brindándoles esta información. Espero verlos muy muy pronto y que tengan un excelente día. Gracias.